qué tal gente días cómo están ustedes pues vamos a dar ya inicio a lo que es el proyecto de rodando por guanajuato y la verdad pues bueno es emocionante empezar un proyecto es muy 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 emocionante porque pues está uno esperando nuevas aventuras rutas que conocer gente por conocer historias por conocer para transmitirle a todos ustedes así es que pues si realmente es emocionante y para iniciar este proyecto vamos a abrir estos capítulos estos esta serie de vídeos visitando uno de los municipios más cercanos a guanajuato que es el municipio de silao de la victoria es un municipio realmente cercano a guanajuato está como a 26 kilómetros qué tal omar digo mar vamos a empezar con esos 26 kilómetros para el proyecto así es que bueno vamos a dar al inicio a este proyecto como les comentaba es un municipio muy muy cercano pero también tiene lugares muy bonitos e interesantes por conocer así es que en este vídeo pues vamos a mostrarles esos lugares para que si andan de visita por guanajuato pues bueno lleguen a este municipio y nos vemos en la ruta 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 a ver dónde estás cómo estás quisiera ver Si te acordaras hoy de mí Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy de mí Fuiste el primer amor en mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Y yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Disculpa, las motos ¿dónde? Arriba en el barrio En este de los arcos Arriba en el barrio Ok amigos, pues ya estamos en lo que es el municipio de Silado Como se dieron cuenta, pues es un trayecto muy pequeño Pero la verdad es que en este municipio tiene mucho que ofrecer Que enseñar, como les comentaba anteriormente Y pues bueno, vamos a recorrer parte de lo que es el centro Y aquí hay un museo muy famoso Que es el Museo José Chávez Morado No se adelanta, vamos a ir a conocerlo Y pues, estamos en Silado Y continuamos Estamos aquí en lo que es el municipio de Silado Y bueno, estamos viendo lo que es la plaza central de este lugar Estamos llegando a lo que son Plenas épocas decembrinas Fiestas de diciembre Y bueno, ustedes ya están empezando a adornar lo que es la plaza Así es que recuerden si quieren venir aquí a Silado de la Victoria Muy muy cerca de Guanajuato Y la verdad no se van a arrepentir Es un lugar que tiene mucho que ofrecer, mucho que mostrar Y mucho que podemos aprender de él Aquí es una de las frutas típicas de los cítricos Es la lima Y también la venta del elote Lo preparan muy rico en este lugar Más adelante vamos a probar alguno, algún elote Pero la verdad vean, de este lugar El lugar donde estamos ahora Recibe el nombre otomí de Silante, de Sinaqua Debido a que en castellano significa lugar de humaredas Y es que aquí cercano está un pueblo que se llama Aguas Buenas Y al hervir el agua creaba ese tipo de humaredas De ahí se desplande el nombre Sinaqua posteriormente Se deriva el nombre en Sinaqua Llamado lugar Sinaqua Y se le da también el título de Villa Se le eleva a Ciudad en 1861 Con el nombre de Silado de la Victoria Ya que en este lugar El general Jesús González Ortega Obtuvo el triunfo sobre los conservadores Vamos a pasar ahora lo que es el mercado Y por lo general en estas épocas Se ponen lo que es los puestos de asambrinos También mucha venta de producto para navidad Y pues aquí tenemos lo que es el acceso a ese mercado La calle que nos lleva al mercado Todo aquí está muy muy cerca en Silado Todo está muy cercano relativamente en la zona centro Así es que vénganse a dar una vuelta a este municipio La verdad es un lugar tranquilo Pasar un buen fin de semana aquí con la familia Un dominguito relajado Un sábado Pero la verdad sí vale la pena Quiero comentarles que aquí hay un acontecimiento importante Que repercutió en Guanajuato capital Es que en este lugar fallece En el año de 1745 La señora María Antonia Josefa Teresa de Busto y Moya ¿Y quién fue ella? Pues nada más ni nada menos gente Que la benefactora De la Universidad de Guanajuato A quien se le dé su fundación ¿Qué les parece? Muchos no sabían esto, ¿verdad? La verdad ni yo tampoco Punto importante que la memoria se niega a olvidar Es que en el año del 2012 El Papa Benedicto XVI Viene a México Y oficia su primer misa apostólica Aquí en la ciudad de Silao En el Parque Bicentenario A unos cuantos kilómetros de aquí De donde nos encontramos en este momento Bueno amigos Otra de las danzas típicas de aquí de Silao De verdad es originario precisamente esta danza Es la danza del Torito Una danza que es típica de este lugar Y que se ha extendido en otros municipios Y en algunos estados Pero es originario aquí En Silao de la Victoria Cuenta la leyenda Que en la hacienda de Chichimequillas A unos cuantos kilómetros De la ciudad de Silao En una celebración que festejaba el pueblo El demonio decide embravecer a un toro El cual hace estragos participando en esta fiesta Por lo cual la gente del pueblo Se une en sí para poder domar La furia de este toro Siendo los principales personajes de la ciudad Quienes se atreven a tan importante tarea Haciendo su aparición del charro Como el hacendado De ese lugar Seguido del caporal La maringuía La borracha El moco El viejito O el ermitaño El mismísimo diablo Y finalizando con la muerte Tratando de domar al animal En ese respectivo orden Así como lo estamos comentando Da fin a esta danza Esta historia Cuando la muerte por fin Domina al toro Pero al mismo tiempo Se lleva a cada uno de los personajes Esta es la historia De la tradicional Y folclóricamente internacional Conocida Danza del Torito Que les parece gente Solamente aquí en Silao Pueden disfrutar De la danza original Ya que en otros municipios También ya se Hace recurrencia Este tipo de danzas Pero Originalmente esta danza Surge de aquí De Silao, Guanajuato Ojalá puedan venir A disfrutarla A conocerla Y Que les puedo decir Es algo Que solamente Viéndolo Y viviéndolo Se puede disfrutar Les digo un poquito De lo que es La danza del Torito La danza del Torito La danza del Torito La danza del Torito ¡Gracias! 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 Conocerte a ti mismo es reconocer tu historia, tu cultura, tu pasado y qué mejor que viajando e impregnándote de eso, de eso a lo que mucha gente teme hacer, viajar. Hay que dejar la comodidad, hay que dejar el descanso de un cómodo sillón y a través de viajar, los viajes son siempre para recordar. Y bueno gente, como les había comentado ya estamos afuera de lo que es la casa del Museo José y Tomás Chávez Morado, oriundos aquí de Silao, Guanajuato. Y José Chávez es muy famoso también allá en Guanajuato Capital, fue uno de los artistas plásticos sobresalientes que hemos tenido en el municipio. Y pues miren, aquí está su casa museo. Así es que pues ya saben amigos, estamos a una cuadra de lo que es la plaza, la plaza central de Silao, se encuentra el museo de Chávez Morado. Aquí tenemos una pequeña reseña histórica de José Chávez Morado, nació en 1909, de ideas revolucionarias y nacionalistas. José y Tomás Chávez Morado, ambos nacidos en Silao, fueron dos de los más destacados exponentes de la pintura y la escultura mexicana del siglo XX. Algunos especialistas consideran que es uno de los cinco pintores mexicanos más notables del siglo XX, junto a Diego Rivera, David Alfaro Sicailos, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo. Por su parte, Tomás Chávez Morado, nacido en 1914, fue un escultor notable que aprendió las bases del oficio, siendo apenas un niño. Así es que bueno, esta es una pequeña y breve reseña histórica de lo que es el museo de Tomás y José Chávez Morado. Amigos, para comentarles que bueno, ingresé al museo Chávez Morado, es un lugar muy muy hermoso, con muchas obras muy interesantes. Desafortunadamente no permiten el acceso con cámaras, hay que guardar las cámaras dentro del lugar, por lo tanto no se pudo levantar un pequeño registro para que ustedes vieran las obras de estos grandes artistas plásticos de Silao, Guanajuato. Es una lástima de veras que no haya podido yo hacer algunas tomas, pero bueno, igualmente no dejen de venir al museo de José y Tomás Chávez Morado, aquí en Silao. Amigos, aquí tenemos lo que es el templo principal de Silao de la Victoria, Santiago Apóstol. Está dedicado a él, este templo, es el templo principal de aquí del municipio. Aquí es donde se llevan y se efectúan a cabo la mayor parte de las actividades religiosas en este lugar. Tenemos actividades religiosas para este lugar, así es que, bueno, también igual, quien guste visitarlo está exactamente en el centro del municipio, de la plaza principal. Pues que, pues amigos, este es el templo, aquí tenemos un monumento, una estatua erigida a su santidad cuando visitó el estado de Guanajuato, principalmente lo que fue la capital del estado, el cubilete y león. Pues aquí, pues aquí le dirigieron un monumento. Y recuerden que el cubilete es otra de las atracciones que tiene aquí el municipio de Silao y que en otra oportunidad vamos a ir a visitarla porque el día de hoy ya no alcanzamos a conocerlo. Pero, en un próximo episodio de Proyecto Viajando por Guanajuato, Rodando por Guanajuato más bien, se los vamos a mostrar, amigos. Así mismo, una de las atracciones que tiene el municipio para recreativo con la familia y con los amigos es el balneario de Comanjilla, un balneario de aguas termales. También los vamos a ir en una ocasión por allá, vamos a hacer este recorrido. Les digo, porque el tiempo a veces no se nos ajusta. Y aparte, déjenme comentarles que lo que es el acceso desde Silao al cubilete ya está muy dañado, es un camino empedrado totalmente. Entonces, eso dificulta, pues, a veces el tráfico tanto de autos y sobre todo de motocicletas. Por eso vamos a llegar por otra parte que está en Guanajuato, en lo que es la Valenciana, la mina de la Valenciana, cuenta con un acceso que está muy, muy bien cuidada la carretera. Por ese lugar vamos a llegar al cubilete. Pero recuerden que el cubilete pertenece aquí a lo que es el municipio de Silao, Guanajuato. Continuamos, amigos. Bueno, y caminando por las calles de Silao, nos encontramos con un poco de la historia de este municipio, reflejada a través de lo que son fotografías. Nos dice la persona que está a cargo de estas fotos, más de 100 años de historia. Se los voy a mostrar en unos momentos a través de los cuadros. Hay algunas cuadras también de Guanajuato, capital, pero la mayoría son aquí del municipio de Silao. Vamos a verlas. Gracias. Bueno, estamos con la persona responsable de estas fotos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gregorio. Gregorio. ¿De dónde obtienen estas fotografías? De muchos años atrás. ¿Son de recuerdos familiares, colecciones? Exacto, colecciones. ¿Colecciones? Silao viejo. Silao de mi recuerdo. Así es. ¿Aproximadamente el costo para que sepan sus amigos en YouTube? ¿Cuál sería? ¿Aproximado? Hay varios precios, me imagino, pero ¿un costo aproximado? Aproximadamente el mercado vale $600. ¿600? La pura foto vale $250. $250. ¿Cuándo está usted aquí o si quiere venir a comprar alguna fotografía? Pues lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. A veces los sábados porque soy músico. Ah, es músico también. Pero como no tenemos trabajo, pues ya. Ah, perfecto. ¿Originario aquí de Silao? Sí, originario. Muy bien. Ok, gente, pues esperemos que les haya gustado este primer viaje que hicimos a través del proyecto Rodando por Guanajuato. Y hoy empezamos en el municipio de Silao. Esperemos que lo hayan disfrutado, la verdad. Y la gente que nos ve fuera del estado, los invitamos a que vengan a Silao. Silao de la Victoria, muy cerca de la capital del estado. Muy, muy cerca. Entonces, pues, no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en este primer moto viajero, en esta primera moto aventura de Lobo Rider. Soy Lobo Rider, acuérdense. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a ir a comprar una nueva maleta, un nuevo maletero para la Super Lobo, la Super Loba. Este, esto porque, bueno, el maletero que teníamos, o que tal, la moto es muy pequeño para los viajes. Es muy funcional para guardar un casco y unos guantes, un poco de herramienta, pero no es lo ideal para hacer viajes. Entonces, es que por este motivo vamos a cambiar este maletero de la moto. ¡Gracias!